El corazón, cuando hay lluvia, no es el rocío, cárlimas que brotan porque ya no hay amor. La camisa vuelve, dicho que no, que no sentías nada por ti, que no vuelvo nunca para tu especial. La vida cambia y todo lo pierde el final, una aventura fui para ti, y fácilmente tu revescarí. Un dragón, algo que difícil escribir, ahora no sabemos seguir sin la de mí, otra alegría. La vida cambia y todo lo pierden en el corazón, una aventura estará lindo,일�uvia, no es el rocío, cárlimas que brotan porque ya no hay amor. La gloria sale todo el corazón, que mueras a toda la felicidad. Toda mañana tu tiempo voló No tengo huellas de desaparición No me importo que yo siguiera temor Que me beso vacío rastros de amor Y con su mente eso que no pasó Que con su culpa yo siguiera dolor No tengo huellas de desaparición